Cada vez más orgulloso de haber nacido en esta patria. Este es el mejor programa, el que se llama Vitrina. Te traemos muchos tips de belleza. Con técnicas 100% naturales y que además son duraderas. Salud. Debemos ir al médico. Alimentación. Nosotros también podemos cocinar. Ejercicio. Para poner esas piernas bien duras. Uno quiere ver cómo está la mercantil. A nosotros las mujeres nos aterra, pero tranquila. Están bien pendientes de estos secretos de... Vitrina en construcción. Lunes a viernes, 10 de la mañana, por Televen.